De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Vamos, 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 vamos terminando Y ya tenemos esa oración maravillosa que Jesús nos enseñó El Padre nuestro ya nos ayudó a que cuando yo conversé Y dialogué con el Señor Sí, que primero a Él No empezar al tiro con las peticiones ni con las quejas Que yo quería esto y mira lo que pasó Mira que yo quería esto y mira lo que está pasando ¿Ya? Bueno Y todas esas cosas que nos estamos quejando Se las ofrecimos al Señor Le pedimos ayuda a Él O nos estamos quejando y no lo tomamos ni en cuenta Pero cuando nos va mal, al tiro Problema, que el Señor no nos quiere Que pasa esto y cuando me va bien Oh, yo lo hice, pues yo puedo, yo estoy Entonces, hermano, hermano querido Ya hemos aprendido en este caminar con Matío Que vamos a seguir el próximo mes también, ¿no es cierto? Enseñándonos cosas prácticas Cosas concretas Vamos a ver ahora algo concreto también Algo concreto en nuestra vida Y que lo que estamos viviendo Es un ejemplo palpable Que esta palabra de vida Es vida y es verdad Digámosle, Señor Abre, abre como siempre mi corazón Abre mi mente Mi mente para que lo que Tú me enseñas Yo lo pueda hacer obra ¿Ven? Amén Y dice En Mateo 6, 19 Como subtítulo Una decisión necesaria Miren, si Hasta para ponerle Las personas que Que han hecho las traducciones En la Biblia Nos conocen Y nos van ayudando Con estas pequeñas Subtítulos Y dice lo siguiente No amontonen tesoros en la tierra Donde la polilla Y la herrumbe Echan a perder las cosas Y donde los ladrones Perforan los muros Y roban Amontonen mejor tesoros En el cielo Donde ni la polilla Ni la herrumbre Echan a perder las cosas Y donde los ladrones No perforan los muros Ni roban Porque donde está Tu corazón Allí estará también Tu corazón Donde está Tu tesoro Allí está también Tu corazón Palabra de Dios Yo les decía Que tiene que ver Mucho de vida Esta palabra Una realidad No amontonen tesoros En la tierra ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué ha hecho el mundo? ¿Qué te dice? Que guardes Que ahorres Y que compres Y que tengas Y que hoy Que mientras más cosas tienes Que tú vas a tener Tu poder ¿Qué me sirvió? ¿De qué me sirvió? Ya lo hemos dicho Tantas veces ¿Qué me sirvió? Todo, todo No, aquí dice Aquí no sabían Que había todavía Una epidemia Que había un bicho Porque si no habrían dicho También Donde la polilla Las infecciones La pandemia Los van a echar a perder Eso es Lo que nos está diciendo Amontonen Mejor tesoros Para el cielo ¿Qué significa amontonar? Amontonar Todas esas virtudes Amontonar Todas esas buenas obras El bien de los demás Porque eso estamos Amontonando Así Para mi alcancía En el cielo Porque la casa Que Dios me tiene prometida Es la casa Que yo estoy Construyendo aquí Él me da el sitio Me dice aquí Tú tienes el reino Y ahí está tu sitio Pero ¿Cómo vas a vivir aquí Según cómo tú hayas vivido En la tierra? Vamos Dice el Señor Pone tu granito de arena Y eso son las obras Por ahí hay una lectura Que parece que ya la hemos visto No es cierto Esa señora Que llega arriba Al cielo Y que siempre tuvo mucho Quería una tremenda casa Y le dan una pocíloga ¿Y por qué? Porque ella ¿Qué mandó para arriba? Egoísmo Rabia Mandó Sin sabores Orgullos Sobería Eso era lo que ella mandaba Los tesoros que ella mandaba Y esa persona humilde Esa persona que aquí no tenía nada Mandaba Su amor Su sencillez Y un palacio Así que hoy día Pidámosle al Señor Que nos ayude Nos ayude a amontonar Esos tesoros Que son los necesarios Que me ayude a dar el discernimiento Para que yo pueda elegir Entre el tesoro Del Señor Y no los tesoros del mundo Y no los tesoros del mundo El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla y hermosa Donde brilla el sol Y no los tesoros del mundo 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 De la candelaria De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Hasta el Señor Si Dios Si Dios Viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Con tus senos Como pueblo Hasta el Señor Están en tu alma Están en tu alma Están en tu alma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.